Roar Hola amigos, bienvenido a una nueva nota para Toy Soldier Hoy día vamos a conversar sobre un tema que tiene que ver con el juego Básicamente con las bajas a corta distancia Frente a este tema hay dos opciones Hacer la baja sin disparar o disparando En el caso de la baja sin disparo se conoce como baja por distancia Y se solicita apuntándole a la persona En el segundo caso se ejecuta exclusivamente la baja al dispararle al jugador Están las dos opciones, cada uno elige en qué formato juega Pero siempre es conveniente tener claro cuáles son los alcances de ambas situaciones Recordar que a la base este tema lo que tiene es la distancia mínima de disparo Que son 5 metros de manera regular A menos de esa distancia lo que se recomienda si es que se va a disparar Es usar una réplica secundaria Estamos hablando de una potencia inferior al de 100 FPS Y en lo posible apuntar a una parte blanda Ya sea al chaleco que es bultoso o a los pies en la bota Ahí vamos a mostrarles las distintas características de este tipo de jugada También pueden usar su réplica primaria Pero para ello aléjense de la persona Aumenten la distancia entre ustedes y a la persona que le van a disparar Y apunten de igual manera a una zona que no sea tan delicada Baja En el caso de la baja por distancia solicitada Es importante entender que debemos ejecutarla apuntando con la réplica En ningún caso puede ser con la réplica abajo y con la mano Tampoco se puede solicitar bajas múltiples Como baja, 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 baja Si uno solicita la baja por distancia debe ser apuntando Y debe ser a un jugador Disparar eligiendo a qué blancos Tal vez no podrás bajar a todos Pero vas a poder jugar de manera segura Sin generar mayores conflictos al pedir una baja múltiple Cuando lo que tienes es la opción de bajar a una persona A dos o a tres máximo Eso es habilidad en el juego Lo otro, lo que genera es conflicto y malos entendidos En el caso de venir ambos jugadores con la réplica abajo Deben darse los dos de baja Si se apuntan los dos simultáneamente Misma situación Si uno viene con la réplica en alto Y la otra persona estaba con la réplica abajo La que tiene la réplica abajo debe darse baja Ahora, si quieren usar una técnica aún más avanzada Está el close kill Que es acercarse hasta el jugador Llegar al lado de él Y pueden usar un de tres opciones Tocarlo Tocarlo con la punta de la pistola O tocarlo con su réplica primaria Ante esa situación Cualquier jugador debiera darse de baja Entendiendo que ha sido cazado Las bajas por close kill Son aquellas que siempre son más memorables Son las que se recuerdan Y las que siempre uno está contándole a los amigos Y recordando Así que si tienen la posibilidad De acercarse a un jugador Y llegar literalmente hasta su lado Les aseguramos que la emoción De darle baja por close kill La van a recordar por mucho, mucho, mucho tiempo Bueno, esperamos que los ejemplos que les pusimos Para explicar lo que implica Una baja por distancia Ya sea aplicando disparo O solicitando la baja por distancia Les haya quedado absolutamente claro Si este video les agradó Denle me gusta Comenten y compartan Y nos estamos viendo Para una nueva nota para PSOL ¡Baja! ¡Oh! ¡Close kill! ¡No! 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 Gracias.